El incidente aviva las preocupaciones sobre la inflación que sigue creciendo a medida que suben los precios de productos básicos. Las expectativas de inflación para el próximo año subieron a 3.4 en abril. Esto, mientras la escasez generalizada de materias primas y los problemas de producción durante la pandemia están elevando precios de artículos cotidianos como los pañales para los bebés, pero también los autos usados, alimentos como el maíz, la soja, el queso y hasta los cigarrillos están costando más.